El triunfo especial fue para mi equipo. Vos sabés que siempre pensé así, siempre. Lo primero es el equipo, después están las actuaciones individuales. Yo creo que lo que hizo el equipo hoy es importante y creo que estamos en un buen camino. Lo importante fue del otro lado, vos viste lo que fue la gente cuando ocupé el otro barco. Esa gente no se olvida todo lo que uno le ha entregado a este club. Banfield quiere estar dentro del lote de los punteros. Ese es el objetivo que nos hemos fijado todos los jugadores. Porque de esa manera no vamos a mirar atrás, vamos a mirar para adelante. Yo creo que hoy el equipo jugó un muy buen partido, tomó una altura importante en la cancha y salió a jugar en una cancha que todos dicen que es difícil. Porque yo me acuerdo en la primera rueda el técnico se quejó de que jugó en la cancha de Banfield, que era chica. Bueno, hoy le ganamos la cancha arriba y que es grande, ahí está, para él. Se nos cedieron, el jugador de fútbol va mucho en la cabecita también y al ver que la fortuna de Banfield que llega tres veces y convierte dos goles, eso lo decae a cualquiera. Yo conforme con el resultado y con la notación me voy tranquilo porque sé que dejé todo, que no me guardé nada y como lo hizo cada uno de los muchachos que hoy entró. ¿No te faltó jugar a lo mejor un poquito más cerca del área? Y yo trato de responder a la pasarela, que es el que me pide lo que hacer dentro de la cancha. Así que ya te digo, me voy conforme porque si no me salían las cosas traté de hacerlo lo mejor posible.